Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y a continuación vamos a entrar con nuestro primer invitado. Vamos a ver, se trata justamente de Julián Cardona, es representante legal de Café Canelo, una empresa que brinda experiencias en torno a los cafés especiales del occidente de Antioquia. Es una propuesta que nace con el propósito de apoyar a las familias caficultoras de la región y permite mostrar uno de los mejores productos a sus visitantes. Hay que decir que Café Canelo ha sido acompañado por estrategias de emprende de la Gobernación de Antioquia y créame, así que bienvenido Julián a esta maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo. Juan, muchas gracias, un saludo muy especial Jorge y a todos los que están conectados con esta maratón de emprendimiento, muy contento de estar acá y de aprovechar todas estas oportunidades. Bueno Julián, usted nos trae un primer aprendizaje porque para eso es, para que miremos esas experiencias que han tenido los emprendedores que ya lo están haciendo, que están haciendo la tarea y la compartamos con la gente que nos ve en diferentes ciudades y países. Usted dice, mucho cuidado, hay que estar atento al entorno, estar monitoreando lo que está pasando, las oportunidades para saber aprovecharlas. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en torno a esa historia? Claro que sí Juan, bueno, nuestro emprendimiento empezó hace unos cuatro años, de pronto un poco inocentes de lo que ocurría en torno al café, pero más que todo motivados por la pasión. Llegó el momento en que tomamos la decisión de emprender y de tostar el café en nuestra finca, ubica en el municipio de Cañas Gordas y lo hicimos de una manera, digamos, muy artesanal. No conocíamos muy bien los procesos, no conocíamos la dinámica del mercado, no sabíamos si en el occidente había clientela. Entonces arrancamos de pronto un poco acelerados y no estudiamos la posibilidad de implementar un negocio muy bien estructurado con respecto al café. Hubo como un choque, digamos algo fuerte porque el resultado no fue tan positivo, pero ahí digamos identificamos que había que aprender. Entonces decidimos tomar unos cursos en el SENA, es el mejor aliado en este caso, trabajar siempre acompañados de parte de la gobernación, de la Cámara de Comercio, de los gremios que hay en el occidente y empezamos a producir muy buen café. Luego empezamos a aprender de otros modelos de emprendimiento del suroeste y nos dimos cuenta que también pudimos cometer un error ahí porque montamos un modelo que era tostión de café. De pronto nos fue bien al principio, pero luego vimos que había otro potencial y era la tienda de cafés especiales, que es la que tenemos en estos momentos en Santa Fe de Antioquia. Bueno, y vamos a hablar aquí de otro tema que para ustedes ha sido muy vital y es el saberse rodear, saberse acompañar, tener asesores que nos ayuden a conducirnos de la mejor manera posible por ese maravilloso camino del emprendimiento. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Tienes toda la razón, Juan, y la verdad a todos los emprendedores también les doy ese consejo. Hay que rodearse de personas conocedoras. Al principio, cuando estamos iniciando un negocio, de pronto nos da miedo conocer a personas que saben más, nos da miedo llevar nuestro producto a personas que tienen tenacidad en el asunto, pero yo digo que eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Alguna vez estábamos en clases de café y llevé mi café muy mal tostado, pero había un experto que era el que estaba dando la clase y me dijo que el café estaba súper mal. Entonces fue un golpe muy bajo, lo dijo delante de todo el mundo, pero en realidad después nos acercamos y le pedimos una asesoría muy privada y fue lo que nos llevó a hacer lo que hoy somos en este momento. Nos sentimos pues muy contentos, además de recibir el apoyo de todo el apoyo que tenemos de la Universidad de Antioquia, del SENA, de la Cámara de Comercio, del Hotel Mariscal Robleo, que es un gran aliado, de la Administración de Cañas Gordas y de todo el occidente de Antioquia, que sé que nos quiere mucho. Claro, y aquí lo que créame, también han participado en Gobernación de Antioquia y por eso lo voy a dejar aquí con Jorge Rojas. ¿Cómo has estado? ¿Qué más Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué bien que has tenido la oportunidad primero de validar tu producto antes de sacarlo al mercado, porque mira qué tal que has sacado ese producto tal como lo tostabas tú en ese momento y no has tenido la oportunidad de encontrarte con esa persona que te dio la retroalimentación. Entonces sí es siempre importante el tema de la validación técnica del producto. Ahora te consulto, ¿qué tanto ha significado para ti? Es decir, ¿cómo crees que estaría tu emprendimiento en ese momento si no hubieras tenido el acompañamiento de esas entidades? Y particularmente el programa Antoja de Antioquia que estuviste beneficiado, ¿qué tanto te ayudó en ese proceso? Bueno, pues yo creo que si no hubiera pasado todo esto, el emprendimiento todavía estaba naciendo. Cuatro años trabajando pues con café tostado, vendiendo café. Yo creo que donde ellos no hubieran estado, se hubiera largado por ahí unos dos años más. Cabe también resaltar pues que este negocio nació de la alianza de dos emprendimientos muy importantes desde el municipio de Cañas Gordas, que fue Café Canelo y Hecho en Cañas, que es un proyecto que lidera un amigo y socio de la tienda de cafés que se llama Gabriel Jaime Mazo, que fue pues el que llegó con un apoyo en marketing digital impresionante y nos ha ayudado muchísimo. Si no hubiera pasado esto, pues se hubiera alargado casi que el doble. Hoy en día estamos muy agradecidos con la Cámara de Comercio, con Créame, con la Gobernación de Antioquia que pase todo esto y que a la mesa de muchas personas llegue nuestro café. Julián, mirando aquella cámara a la izquierda, nos vas a contar por qué hacer negocios con café canelo. Bueno, el occidente de Antioquia es reconocido a nivel departamental, nacional e internacional por ser origen de cafés especiales. Café Canelo es la vitrina para esos cafés, es lo que conjuga, lo que trabajan más de 10 mil caficultores del occidente de Antioquia y que queremos poner en sus mesas. Entonces los invito a que degusten una muy buena taza de café todos los días de parte de Café Canelo. Bueno, Julián, ¿cuál es tu pregunta para Paola Rueda López, que es nuestra experta invitada hoy y que maneja muy bien el tema de comunicación asertiva y estratégica? Bueno, pues ya te voy a hacer la pregunta porque ya me vendí acá y comuniqué, pero lo que le quiero preguntar es cómo podemos estos emprendedores que estamos naciendo comunicar muy bien lo que queremos vender a nuestros clientes, que nos dé unos tres tips bien importantes. Bueno, ahí queda la tarea para Paola, unos tres tips bien interesantes. Bastante, bastante interesante la tarea que le queda. Menciono algo muy importante y es que en su proceso ha podido identificar, primero, como su mensaje lo indica, no lo sé todo. No lo sé todo y es importante tener un equipo de trabajo, personas que me apoyen en ese proceso de cómo crear y avanzar hacia lo que quiero organizar y tener la oportunidad de adentrarme y conocer las entidades que me pueden apoyar. Eso es muy importante porque todo emprendedor debe buscar esa forma de apoyarse en un equipo de trabajo y en organizaciones como Créame, por ejemplo, para impulsarlos en ese proceso. Te voy a adelantar que ya tenemos personas saludándonos para contarte. Ay, qué bueno, excelente. Miremos, demos un saludito ahí antes de entrar con la respuesta de Paola. Imagínate, esa Cecilia Marcani desde Argentina saludándonos. O sea que Cecilia, muchas gracias por tu saludo y bacano que nos desees viendo en estos momentos. Bueno, listo. Enseguida vamos con la respuesta de Paola y esos tres tips que nos pide este emprendedor de cómo comunicar los productos y los servicios. A Julián Cardona de Café Canelo y a todos los que están viendo, a todos esos emprendedores y emprendedoras que quieren hacerlo cada vez mejor, voy a decirles que el cerebro tiene tres canales de entrada. Quiere decir que son tres formas diferentes de aprender, de comunicarnos, de entender el mundo y esos tres canales son visual, auditivo y kinestésico. Entonces, adentrándonos un poquito más en el tema, es que cada emprendimiento que lo vayan a presentar, piensen que quien va a estar sentado al frente podría ser visual. ¿Qué podemos llevarle a esa persona visual? ¿Será que tenemos unas gráficas, unas estadísticas? ¿Será que podemos llevarle el producto incluso? ¿Será que podemos hacer con él, invitarlo realmente a que vea unas fotografías, unos videos? Pensemos que hay personas que son visuales. Para las que son auditivas, llevemos entonces unas historias que podamos compartirles sobre nuestro emprendimiento. Y es que, en definitiva, cuando uno invierte en un emprendimiento, está invirtiendo, es en el jinete, no en el caballo. Me explico. Lo que se busca es quién está al frente de ese emprendimiento, quién es el que hace la magia y lo hace posible. Y en la manera en que le transmitas y conectes más fácilmente, pues no solamente te van a creer, sino que te van a querer. Voy a lo auditivo. ¿Cuáles son esas historias o anécdotas? Incluso errores que has cometido, como el que él comentó hace un momento, de cómo le dijeron que no estaba bien tostado, digamos, su café y lo que le permitió fue realmente reencauzar el camino. Ese tipo de anécdotas bien contadas hace que uno realmente conecte. Y finalmente, lo kinestésico. Y es como desde el olor, el gusto y el tacto, un producto puede venderse. En este específicamente le diría, no puedes ir a ninguna cita si no llevas tu producto, que la gente lo pueda oler. Es más, que lo pueda saborear, degustar. Y qué tal, por qué no, si quieres hacer experiencias diferentes, juntar un grupo de clientes y llevarlos a hacer una experiencia, a vivir tu cafetal. Una experiencia en el cafetal, eso nunca se va a olvidar. Y te van a seguir comprando porque va a haber un tema de fidelidad, porque vivieron esa experiencia, se pusieron las botas y salieron al campo. Ahí están los kinestésicos, que no les gusta que les cuentes, que no les gusta que les muestres, sino que les gusta ir a untarse en el barro. Vas a tener tres experiencias distintas, vas a tener tu caja de herramientas para comunicar mejor tu emprendimiento.